¿Qué pasa con la moneda? Buen tema. Miren, esta organización de laicidad iberoamericana, ¿cómo logra instalarse en los distintos países? ¿Quién acoge los principios de ustedes? Ustedes hablan con diputados, con senadores, con jueces, con fiscales. ¿Cómo se da ese acercamiento? Nosotros hemos tenido acercamientos, sobre todo, digamos, en la parte académica, pero también en la parte política y en la parte de los activistas. Se han generado, nosotros no lo proponemos, sino que a partir de la dinámica de cada uno de los países, se generan núcleos de académicos y políticos que de alguna manera impulsan este trabajo. Ya tuvimos una experiencia en Bolivia. En la nueva constitución se discutió, en la modificación de la constitución, se modificó y se incluyó el término de laicidad en el Estado boliviano. Es multicultural y es laico. En el caso de ecuatoriano también participaron con nosotros varios diputadas y llevaron la voz al Congreso y se hizo una modificación. Es decir, nuestro tema es ponerlo en el debate público y las estrategias o la parte ya, digamos, jurídica, política, le corresponde a cada uno de los países hacerlo. Han tenido problemas en los distintos países, excúsame Felipe, con las iglesias. Tienen oposición, tienen crítica de católicos, de testigos de Jehová, de anglicanos, de protestantes. ¿No son bien vistos ustedes o se discute el planteamiento? No, al contrario. La experiencia creo que ha sido más bien todo lo contrario. Nos hemos sentado con ellos, hemos discutido, hemos de alguna manera tratado de establecer un diálogo. Porque a final de cuentas siempre decimos, es que no somos arreligiosos, no somos anticlericales. Lo que buscamos es sobre todo definir estas pautas. Y en algunas ocasiones, por ejemplo, en el caso colombiano y en el propio caso argentino, con algunos evangélicos y con algunas expresiones católicas, lo han dicho. En realidad, este concepto de laicidad nos sirve a nosotros para salvaguardar mucho de lo que es nuestra identidad y nuestras propuestas. Claro, a nivel jerárquico es muy complicado, sobre todo ya a nivel de la discusión de los congresos, de los gobiernos, es muy complicado porque se pelean otros beneficios. Menos trascendentes, más terrenales. Recursos políticos, recursos financieros, etc. Pero hemos tenido buena acogida. De hecho, reitero, la parte de la laicidad tiene que ver con esta idea del ciudadano. No ser anticlerical y la laicidad es mucho más que la separación Estado-Iglesias. Interpela al ciudadano. Y eso creo que es lo importante y lo han entendido en diferentes ámbitos de América Latina. El ideal de un Estado laico puro, ¿cuál es? El ideal de un Estado laico podría ser, en este caso, el ejercicio de las libertades. El ejercicio y los derechos de las personas que tienen a decidir, a pensar, a informarse, a ser consciente. Y en ese sentido, el Estado laico tiene que garantizar esas libertades. Donde las iglesias juegan un papel, por supuesto, en la construcción de los valores, en la construcción de una ética, en la construcción de una moral. Pero con su membresía y en su ámbito. Cuando esto se lleva a una discusión en lo público, ya sea el Congreso, ya sea en los medios, será una discusión entre pares, entre ciudadanos, tutelada por el Estado. Esa es la parte del deber ser. La evaluación de nuestra Constitución, de acuerdo a su análisis, entonces, es híbrida, es ecléctica. Libertad de culto, pero tiene detrás el asunto del concordato. Pero la Constitución no lo menciona, lo del concordato es otra cosa. No, y de hecho uno revisa, por ejemplo, el caso, y lo veíamos con algunos constitucionalistas dominicanos. Que era, la Constitución dominicana podría plantearse en un primer momento como la definición de lo que nosotros manejamos como laicidad. Pero luego uno analiza y hay ciertos artículos que no necesariamente son tan laicos. Es decir, no deja muchas ambigüedades. Por ejemplo, este caso que se dio en el artículo 37 con el respeto a la vida humana, desde su concepción hasta su muerte, abre muchas interrogantes, ¿sí? Abre muchas interrogantes porque la interpretación queda muy abierta. Y entonces se presta a diferentes interpretaciones y, bueno, puede generar diferentes problemas en la sociedad. Ahí se apuesta a la interpretación para no ayudar al enemigo, naturalmente. Eso es así. Wilkins, aquí preguntan los muchachos que dónde se consigue ese aparato, dice Joseph Stalin, y que le parece que eso puede ser muy caro. Yo tengo entendido que no. Mira, una de las grandes ventajas que tiene el dispositivo Power Star es que el cliente no tiene que incurrir en modificaciones costosas para tener un sistema de ahorro de combustible en su vehículo. O sea, no tiene que hacer ninguna modificación al vehículo, ni instalar, ni hacer ningún tipo de instalación. El dispositivo solamente se conecta en la cigarrillera y listo. El dispositivo tiene un precio sumamente asequible. Es un precio de 1.200 pesos. O sea... Pero aquí los muchachos no le han puesto ningún teléfono donde pedirlo, donde buscarlo, y usted es del canal. Entonces, ¿cómo nos hacen? Tiene que haber algo por ahí que los muchachos tienen. Ah, míralo. Ahí lo tenemos en pantalla. Pues sí, por el precio de 1.200 pesos. Entonces, no hay que hacer una instalación extraordinaria para el canal. Siempre y llanamente conectarlo en la cigarrillera y el dispositivo viene con un certificado de garantía de 30 días de satisfacción. O sea, usted adquiere el dispositivo por 1.200 pesos, lo va a utilizar por 30 días y va a vigilar tu ahorro de combustible. ¿Es a prueba de taponamiento, de tapones eso? No. ¿Se los tapone no? Te va a ayudar a que gastes menos, pero obviamente tú sabes que los tapones nadie puede con eso. Pero realmente la idea es que cuando en 30 días puedas monitorear tu consumo y veas el ahorro que has tenido, si quedas satisfecho, usted puede quedar con tu dispositivo. Si no quedas satisfecho, puedes hacer la devolución del dispositivo y nosotros reembolsamos el dinero completamente. Perfecto. Wendy, no creas que te hemos abandonado. Tu tormento continúa. Cuando desapareció el asunto de peso oro, es porque era una ficción que el respaldo a la unidad monetaria nuestra fuera el oro. ¿No es así? No. ¿Por qué desapareció? El peso oro fue sustituido por un mandato constitucional. La nueva constitución del 26 de enero del 2010, en su artículo 229, da un nuevo nombre a la unidad monetaria, que es peso dominicano. Entonces, atendiendo a ese mandato constitucional, la próxima impresión de los billetes de ese año, de las necesidades correspondientes al año 2010, tienen el nuevo nombre de la unidad monetaria. Pero en una, yo pensaba, tenía ese error conceptual que respaldo a nuestra unidad monetaria el oro. Sí. Tiene algo que ver. Tengo entendido que había algún tratado, creo que usted es el señor que estaba en el programa el otro día hablando, que en 1973, que la moneda la respaldaba lo que era la producción de oro del país. Bueno, entonces ahora es el peso y punto. Tenemos en pantalla de nuevo el nuevo papel moneda, así es que se dice, el nuevo billete. Nuevo billete de 200 pesos. Yo creo que Wendy debe subrayar y reiterar que a partir del 1 de octubre, cuando a usted le devuelvan, que a usted le devuelvan.